La próxima pregunta estará a cargo del corresponsal Brian Ellsworth, del medio Reuters de Reino Unido. Reuters. Buenas tardes, señor presidente. Brian. Desde que las sanciones comenzaron de lleno el año pasado, hemos visto una evolución relevante de la economía venezolana. Ya vemos transacciones en dólares, vemos que comerciantes fijan sus propios precios, y hay un grupo de empresarios que hablan de que esto ya es una transición económica al estilo de China en los años 80. Incluso se escuchan voces de que esto ya es un gobierno capitalista. No sé si usted... Me ofenda, por favor. Sin ofensas. Es lo que se oye. Por otro lado, el creciente uso de divisas como medio de intercambio, se está también generando la preocupación de que se está creando dos países, un país que tiene acceso a divisas y otro país que no tiene acceso a divisas. Y que estos dos países son cada vez más distantes y cada vez más desiguales. Quería ver si usted ve ocupación y qué debería hacerse al respecto. Gracias. Brian, de Reuters, Reino Unido. Muy interesante tu pregunta, de verdad. Porque es una pregunta para la reflexión, señora vicepresidenta. Señor vicepresidente de Economía. Lo veo nervioso. ¿Qué le pasa? ¿Es usted el capitalista del gobierno? No. Me están acusando gravemente. Y ofensivamente. Vaya a hacer lo que tiene que hacer, compañero. Bueno. Es muy importante para la reflexión del país. Esto que ha preguntado el periodista Brian Esworth. En Venezuela hay un gobierno revolucionario. Es lo primero. Tiene un proyecto revolucionario, el Plan de la Patria 2025, el legado de nuestro comandante Chávez. En Venezuela hay un gobierno humanista. Que protege y atiende a millones de seres humanos a través de las misiones y grandes misiones. Y en Venezuela hay un gobierno en construcción del socialismo. Como la máxima expresión del humanismo. Que tiene que manejar situaciones de guerra. Nosotros tenemos una economía de resistencia. En situaciones de guerra económica. Y muchas veces cuando hay una guerra, en el caso militar, bueno, ¿qué cosas no hace el ser humano, verdad? Somos gente de paz. Hemos vivido en paz. Amamos la paz. Pero cuando vemos esas películas de guerra, y vemos todo lo que el ser humano, en una ciudad bombardeada, es capaz de hacer. El otro día veíamos la batalla de Leningrado, una película antigua rusa. De Leningrado, también. La batalla de Stalingrado. ¿Cuántas cosas tuvieron que hacer para sobrevivir? El asedio nazi durante casi un año o más. ¿Qué tuvieron que hacer con los enfermos? ¿Qué tuvieron que hacer para tener una gota de agua y tomar? ¿Qué tuvieron que hacer? Estamos en una economía de resistencia, Brian. Y la economía de resistencia se ha venido autorregulando. Y en la autorregulación se han generado nuevas oportunidades de negocios. En divisas convertibles, fundamentalmente en dólares. Yo estoy atento a todos los fenómenos del surgimiento del fenómeno de la dolarización. Es una realidad económica. La economía se autorreguló. Y todos los dólares que aportaba el Estado en la economía rentista petrolera, ahora lo aporta la economía privada. Y ante la opción reprimo o permito, yo tomé la opción, lo permito. Y ha sido correcta. Es una opción en medio de una guerra. Y esa opción ha permitido que la economía respire, se refresque. Pero no me quedo ahí. El rumbo de la economía venezolana tiene que ser su recuperación productiva, generar las divisas que necesitamos, señora vicepresidenta. Ese es el rumbo del año 2020. Este es un año muy importante para el crecimiento económico, Brian. Estamos muy atento a la generación de divisas. Pero también es el año de la implantación definitiva del petro. Porque el petro es el mecanismo para defender la sociedad que no tiene divisas. ¿Te das cuenta? Ya hicimos un ensayo general, audaz, audaz. En diciembre pagamos un mes de aguinaldo, medio petro, 30 dólares, para ensayar el sistema, sobre todo tecnológico, de pagos. Y puedo decir, pese a algunas perturbaciones que hubo, perturbaciones, fue exitoso, fue productivo. Y todavía mucha gente queda, el petro rinde mucho. La gente va a comprar y le rinde. En estos días tenía una manifestación aquí el Día de la Juventud y le pregunté, ¿quiénes de ustedes tienen petro? Levantó la mano casi todo. ¿Quiénes ahorraron? La mayoría ahorró su petro. Yo te digo, el petro. Brian, es la solución para que no surja una sociedad desigual entre quienes tienen divisas y no tienen divisas. Estoy consciente de las desigualdades que surgen de este proceso, pero estamos en guerra y esas desigualdades serán superadas estructuralmente. Lo verán, lo verán. El año 2020 será un año de superación de problemas. Tenemos la política económica correcta para enfrentar una economía de guerra, una economía de resistencia y para entregarle al pueblo la mayor suma de protección, seguridad y felicidad social, que es lo más importante de una economía. El empleo que crea, la salud que entrega, la educación que garantiza, etcétera, etcétera. Gracias por tu pregunta. Es una pregunta para la reflexión. ¿Hasta dónde nos están llevando un capitalismo salvaje? ¿Hasta dónde nos han llevado? ¿Y qué debemos hacer para preservar el modelo humanista, el modelo socialista y para construir una economía productiva? Brian, nosotros, debe reconocerse en el mundo, el chavismo, que es el bolivaranismo del siglo XXI, con perspectiva socialista, el socialismo bolivariano, muy, muy a diferencia de lo que dice Trump en sus discursos, es un socialismo nuevo, renovado, dialéctico, muy dinámico en su pensamiento, muy pragmático, diría. No es un socialismo esquemático, dogmático, es talinista del siglo XX, no lo es. Es un socialismo que tiene una dinámica de adaptación de su pensamiento a la realidad y que tiene los pies, nosotros tenemos los pies sobre la realidad, sobre la realidad. Hay que ver cuántos países aguantarían la persecución económica, comercial y financiera que tiene Venezuela. Hay que ver cuántos gobiernos aguantarían la asfixia económica que hemos sido sometidos. Hay que ver cuántos. Nosotros, afortunadamente, con el favor de Dios, yo siempre digo, como dice a mí, mamá, yo soy gran creyente en Dios y en Cristo, gran creyente y practicante de oración y de acción, lo que no soy un fanático ni un farsante, como es el Pelele Bukele, que se paró en el Congreso de El Salvador a ponerse las manos y a llorar y a temblar. Payacería, actuación, mentiras, ¿no? Yo creo desde mi corazón y practico la oración. Y siempre frente a las dificultades más grandes, digo como decía mi mamá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, amén. Siempre lo digo. Y a Dios rogando y con el Petro avanzando. Una pregunta que de verdad llama a la reflexión, nunca nos habían hecho una pregunta así, pero llama a la reflexión abierta, pública, en debate con el pueblo. Bueno, en debate, yo quiero que el pueblo de Venezuela opine. Está llegando nuestro canciller, mira, está llegando desde La Haya. Vamos a darle un aplauso al canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, por favor, adelante. Viene fresquecito, pues. Fresquecito, directo de La Haya a la rueda de prensa. Estaba diciendo yo, vamos a dar un debate, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Tarek de la ISAME, sobre todos estos fenómenos con el pueblo. En el marco de las siete líneas, vamos a hablar claro. Sin tapujo, como ha hablado Brian. ¿Qué piensa el pueblo del tema de la dolarización? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo canalizarlo? En esta etapa de guerra de resistencia. En esta etapa tan dura y difícil. ¿Qué elementos positivos tiene? ¿Qué elementos deben regularse? ¿Qué elementos no deben regularse? ¿Cómo podemos avanzar más con el Petro? Todos estos debates no pueden ser hechos en grupitos. O escondidos. Cuidado, que nadie se entera. Tenemos que hacerla. Abierto. A la sociedad. Y al mundo. Está abierto. Aprovecho la pregunta de Brian para hacer esta reflexión y dar esta orden. Vamos al debate con el pueblo sobre todos estos elementos de la dolarización, del Petro y del futuro de la economía en el año 2020. Gracias. 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 Gracias.